Luego de que en mayo del 2018 se diera a conocer la salida de Jacqueline Bracabontes de Televisa, diversos rumores comenzaron a correr sobre si la guapa mujer de 39 años se haría cargo de la conducción de La Voz, México en su séptima temporada. Desafortunadamente no fue así pues Lele Pons se convirtió en la estelar del show y Odalis Ramírez la acompañó desde el Baquestas. El proyecto fue dado a conocer desde 2012 cuando la conducción fue llevada por Mark Thatcher y Cynthia Urias, sin embargo fue hasta que llegó Jacqueline, que la conducción del programa fue aceptada por completo, por ello su ausencia no es una opción. El pasado lunes se dio a conocer que TV Azteca se adueñó del proyecto. Ante esta situación, muchos se preguntaron quién sería la presentadora, entre las que se consideraron estaban Verónica Castro e Ingrid Coronado. Ana María Alvarado, ex conductora de Venga la Alegría se adelantó y robándole la estelar a la empresa de Ajusco Adelantado, en el programa de Maxine Bursaiz que Bracabontes sería la encargada de dirigir en pantalla el show, pese a que la actriz tiene un contrato Telemundo. Contratan a Jackie Bracabontes, va a ser la conductora, Telemundo le dio chance de hacer la voz. Hoy por la mañana, Alberto Ciurana, productor del reality, publicó en su cuenta de Instagram una foto al lado de Jacqueline, según el medio grupo Fórmula, esa muestra confirmó que Bracabontes estaría protagonizando la conducción del nuevo show de TV Azteca. Por el momento lo único que sí está confirmado sobre la voz, México en TV Azteca es que desde Baquetas conducirán el Capi Pérez y Facundo. Con información de Grupo Fórmula y la Verdad Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.